¡Kevin! ¿Dónde estás? Yo soy Erika Acuario ¡Ah! ¡Hola! ¿Los invitamos a... ¿Qué pasó? Hola, hola amigos Bienvenidos a su canal de Erika Acuario Gusto saludarlos nuevamente Por ahí, a lo mejor te preguntarán ¿Por qué no habías subido video? Ahorita les voy a comentar de qué se va a tratar este video La verdad que no había subido video Porque sinceramente, sinceramente amigos Pues anduve metido en un proyecto Que la verdad Me trae hoy muy contento Que más adelante van a poder ver ustedes por qué De qué se trata ese proyecto La verdad, este video va a ser nada más Para comentarles qué rollo Para comentarles Qué estaba haciendo estos días que no había subido video Y creo que valió la pena El tiempo de espera Para no subir video Porque estaba ocupado Pues bien, amigos Como ustedes saben Yo soy una persona muy emprendedora Una persona que me gusta Todo este rollo De pues Hacer videos Los animales Las plantas Y la verdad que pues Esta oportunidad que se me dio también Pues no le va a desaprovechar La verdad Les voy a comentar aquí a detalle exactamente Qué pasó Porque pues Los que me han visto por allá En mis videos de De Facebook Ahí en la página de Erick Acuario En el Facebook de Erick Acuario Por ahí en la otra En el otro Facebook Que manejo de Alex Cano Que esa página igual Perdón, ese Facebook Pues igual lo utilizo mucho para Pues para platicar con la gente Un poco al respecto de la salud Por ahí si no lo sabían Pueden buscarme igual en el Facebook Como Erick Acuario Página Erick Acuario Que es la tienda de mascotas Y también En Facebook Que es Alex Cano Que ahí me encuentran Por lo general Me ven todas las mañanas Haciendo ejercicio Corriendo Y otro tipo de cosas Pero bien Entonces muchas personas Que ven este video Seguramente pues ya saben De que más o menos De que les voy a hablar Entonces fíjense Fíjense bien Que la verdad Es algo que me pasó Y aquí se los voy a contar En uno de mis otros Así que redes sociales Yo había comentado Exactamente a detalle Que onda Que pasó Estas semanas El proyecto que tuve Que al día de ayer Pues ya fue una realidad Entonces Aquí les voy a comenzar Así que Vamos a comenzar Este video Y otra cosa Recuerden siempre Suscríbanse Suscríbanse a mi canal Por favor Gracias por todo el apoyo Que me han estado dando Gracias por toda esa confianza Ya que si ustedes Pues Todo lo que he estado haciendo Estos días No iba a ser posible Así que Les agradezco amigos Y vamos a empezar Y les voy a contar Que pasó Estos días Que no estuve subiendo un video Donde estuve Que estuve haciendo Y que estamos haciendo Y que planes hay Porque también hay un plan Hay un Perdón Un proyecto nuevo también Un proyecto nuevo también En el cual Pues ya me invitaron a participar Todavía Es casi un 80% seguro Pero pues vamos Todavía no puedo decir De que se trata Por ahí les puedo mencionar Algunas palabras Esperemos que se de Y adelante Pues bien Como les comentaba Fíjense que Hace aproximadamente 20 días Ahí mi esposa Si ve Si ve el video La verdad No me va a dejar mentir Por ahí que comente Luego cuando ve el video Si es cierto o no Este Tuvo un sueño La verdad que Soy de las personas Que siempre digo Todo lo que sueñas Se puede lograr O sea No lo digo yo Por ahí escuché una frase Hay un amigo Un amigo Que es youtuber igual Y que sigo siempre Su canal Me gustan las cosas Que hace también Entonces por ahí Decía él Todo lo que sueñas Lo puedes lograr Pues bien amigos Fíjense que hace Como 20 días Aproximadamente Si no es que Poco más Poco menos No me acuerdo exactamente Desperté Un día normal Para salir a correr Me desperté Y lo primero Que yo le comenté A mi esposa Fue le digo Oye mi amor Fíjate que Tuvo un sueño Y ella me dice ¿Qué soñaste? Me dice Yo me acuerdo perfectamente Cómo me lo digo Y lo más chistoso No fue eso Que le digo Fíjate que soñé Le digo Que estuve conduciendo Un programa de televisión Me volteó a ver así Como qué onda Y se empezó a reír Se empezó a reír Pero pues no con son de burla Sino como que así Qué onda Y se empezó a reír Y me dice Pues son sueños Me dice Yo le dije Sí, sí Son sueños Y ahí quedó Después de ese día Pasaron aproximadamente Como Qué sé yo Como unos Diez días Más o menos No recuerdo exactamente Cuándo Y estaba justamente En la tienda Ahí en el negocio Cuando de repente Se asoma un amigo Un amigo En una moto Con cascos La verdad no le vi la cara En ese momento Porque tenía su casco Aparte del casco El cubrebocas Y venía su motito Y me dice Hola amigo Buenos días Me dice Hola buenos días Qué pasó amigo Le digo Oye fíjate que vengo Vengo de Innovate Multimedios Me dice Vengo a ofrecerte Me dice Un paquete de promoción Para anunciar tu negocio Me dice Ah pues le digo Ok permíteme Le digo A ver Tenía un cliente Por ahí Y ya después Me empezó a explicar Qué rollo De qué trataba Su paquete Que me estaba Veniendo de publicidad Pues resulta Que este muchacho Tiene Tiene Pues vamos a decirlo Una Este Es Este Pues el director De un Este De varios programas De tele digital Que es Ahora sí que TV Multimedios TV Multimedios Chetumal ¿No? Entonces la verdad Este Pues Pues hasta ese momento No había detalle ¿No? Hasta ese momento Todo estaba bien Hasta ese momento Pues dije Ah pues qué chido esto Y me empezó a explicar ¿No? Yo vengo de este al lado Vengo de TV TV Innova Multimedios Y mira pues El paquete es este Estoy anunciando esto Mira Nosotros tenemos programación De acá De acá De acá De acá Tenemos a estas personas Que tienen este programa Allá De tal hora A tal hora Tenemos este programa De tal hora A tal hora Y fíjate que va Va Y empezamos a platicar ¿No? Y pues En esa plática Sí Sí Se da Se da Se da la plática De que pues Se da cuenta Él que tengo Que tengo pues La tienda de mascotas Tengo ahí El gusto por los animalitos La pasión por los animalitos Y la verdad Pues me dice Él así como que Oyes Me dice No te gustaría Participar con nosotros Así como que Como que de la nada Me dice No te gustaría Participar con nosotros Y yo así como que Sacado de onda Y le digo Pues sí Estaría Estaría bien Le digo Estaría chido Le digo Pero así como que Todavía Como que No me caía El 20 todavía Ni siquiera había visto Si soy honesto Su televisión digital No había visto Las transmisiones La verdad Primera vez que Escuchaba de ellos Y pues le digo Sí Lo platicamos luego Le dije Ya agarré Y ya Ah contraté por cierto Los paquetes De publicidad Que ellos traían Para mis negocios Y ya Pues agarró Le digo Bueno luego Nos hablamos Perfecto Y me dice Ahí te mando Tu spot Te mando Tu banda Del anuncio Como va a quedar Y ahí me envías Tus fotos Y todo lo que quieres Que lleve tu publicidad Y órale Y se fue Hasta ese momento No me caía el 20 De lo que había soñado Con lo que estaba pasando Y ahorita van a ver Por qué les digo Todo esto Y entonces resulta Que pues cuando se va Y así como que Ya me cae el 20 Y agarré Lo primero que hice Fue obviamente Entrar a agarrar El teléfono Y revisar Qué era TV Innova Multimedios Y entré a su página Y empiezo a ver Los programas que dan Lo veo a él Ya como conductor Del programa Los compañeros Que ahí participan Y órale Se me hizo padre Lo que ellos hacen Digo Cada conductor Cada programa En su rollo Hay rollo De chistes Hay programas Así que para toda la familia Diferentes géneros Y yo digo Órale Qué chido Yo sé Cuando me cae el 20 Dije Espérate Dije yo Me invitó a participar En un programa Hasta ese momento No sabía cómo Si a lo mejor De invitado A este Pues programa O O Acompañar A un conductor O tener Mi propio programa Que eso Para mí Iba a ser lo máximo Y viene siendo Lo máximo Entonces resulta Que cruzo Enfrente al otro negocio Y le digo A mi esposa Que es la que tiene Otro negocio Y le digo Oye Le digo Fíjate que vino Un muchacho Así Le empezó a platicar Lo que le saca a contar Y me invitó A participar En su programa Si Me dice Si Ah pues Órale Qué chido Me dice Te acuerdas Y le digo Te acuerdas Que soñé Que esto Que el otro Que iba a estar De conductor En un programa Le digo Oye Si es cierto Me dice Ya viste Le digo Si no te lo hubiera Dicho Me iba a decir Estás loco Nada más tú Lo inventaste Lo bueno que sea Como diez días antes Se lo había comentado A ella Y le dije De que Ahora sí Que yo Soñé Que iba a participar En un En un En un programa Conduciendo Y pues ahí Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Y pasaron fácil ¿Qué será? Desde que Tuve la La plática Con este muchacho Ahora han pasado Como Una semana Creo Cuando me Me comenta Me habla Y me dice Oye Es que rollo Quieres participar Con nosotros Y yo le digo Órale va Y me dice ¿Tienes un proyecto? O quieres Este Quieres participar Con alguien de nosotros O tienes tu propio proyecto Y yo le dije Déjame Déjame analizarlo bien Le digo Y te hablo más tarde En ese momento Pues la verdad Que te digan así Pues órale Hay proyectos Muchos Hay ideas en la cabeza Pero así de sopetón Como que te quedas así Pensando Que rollo ¿No? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? Y de volada Son las personas que me dices algo Respecto a algo que me gusta Y algo que quiero hacer Y la mente empieza a trabajar Y de volada Pues diseñé en mi cabeza Un proyecto Y más tarde ¿Sabes qué? Ya tengo lo que Lo que quiero hacer Va Ok Perfecto Va El lunes El lunes El lunes El lunes Fue que quedó él Ahora sí que yo lo fuera A ver al estudio Y pues yo emocionado Contento Digo Órale Pues vamos a ver Qué pasa Y le digo a mi esposa Órale ¿Sabes qué? Fíjate que pasó esto Ya hablé con el muchacho Ya me dijo esto El muchacho se llama Héctor Ya vamos a ponerle nombre Se llama Héctor Y ahorita voy a platicar Un poquito sobre él Y Pues El lunes temprano El lunes temprano 9 de la 2 y media de la mañana Ya estaba listo Bien desayunado Después de salir a correr Ese día salí a correr Y Vámonos A las 10 Sin puntito Estaba yo parado En el estudio De TV Innova Multimedios ¿No? Y pues bien Entré al estudio La verdad Desde la primera vez Que entro Estaba nervioso Se los juro Porque pues Pues digo Es un área No es lo mismo Estar grabando un video Aquí que yo mismo Yo mismo lo estoy grabando Solo A estar ahí Con cámaras Gente de producción Que te está viendo Gente que está conduciendo Y otras cosas Pues sí como que te Te da un poco de nervios ¿No? Cosa que ya superamos Entonces resulta ¿Sí? Que pues me entrevista Este cuate Y me dice Fíjate Eric bienvenido Y le digo Gracias Héctor Por invitarme Y todo el rollo Y ya me platica Bien a detalles Todo este rollo ¿No? Que pues no se los voy a contar Porque pues Se nos va a hacer más largo El video ¿No? Ya me platica Y le digo Pues fíjate que tengo Este proyecto Le digo Tú me vas a decir Si está bien o está mal Tú eres el bueno Aquí le digo Tú eres el que sabe Este rollo Le digo yo la verdad Pues Otro rollo traigo ¿No? Le digo Y me dice Órale Y ya le expliqué Mira pues Pretendo hacer un programa ¿Sí? Educativo Sobre todo basado Para niños Y obviamente Para los padres Con el respecto Del bienestar animal Cuidado de mascotas Y Héctor me dice Órale Pues no Pues está bien Y ya le comenté Todo este rollo ¿Sí? Del programa Que quería hacer Que de cuidar a las mascotas De cuidar a los animales Porque pues En casa ¿Quién no tiene una mascota? ¿No? Entonces Y también traer invitados Al programa Gente que se especializa En algunos tipos de animales En especies Gente como No sé Gente que le gusta Bueno Aparte de que le gusta Gente que sepa De reptiles Que sepa de aves Bien Yo sé mucho también ¿No? Pero como le había comentado Yo no soy tan experto Hay gente más preparada Y sobre todo estudiada ¿Sí? Que conoce el tema Al cien ¿No? Entonces buscar ese tipo de gente Es que conozco a varios Aquí en la ciudad E invitarlos al programa Para que vengan ¿No? Que esa es la idea Le digo Y también invitar A asociaciones de animales Gente que está en pro Y rescate de los animales De la calle De los gatos De los perros Y bueno Todo este rollo de animales Que la verdad Es demasiado Entonces Y él me dijo Órale Me parece Me parece excelente Me parece bien Y que esto Y que lo otro Y me dice Oye Si vas a participar solo Y yo así digo ¿Por qué? Porque puedes tener Algún ayudante Alguna persona Que te pueda ayudar Alguna persona Que ahora sí Que pues Haga mancuerna contigo Y lo primero Que yo pensé En ese momento La verdad Dije Mi hijo ¿No? Mi hijo Yo dije Bueno Mi hijo Ahí luego lo van a conocer Bueno Algunos de mis videos Lo han visto Se llama Kevin Y la verdad Kevin es un niño 10 años Muy activo Muy chispa Está así Pero puesto Para todo Y es Es un buen niño La verdad Mi hijo Lo aprecio Lo quiero mucho En la escuela Bien De 10 Cuadro de honor Y lo sabe Y mi familia Que ve el video No me va a dejar mentir Y yo dije Órale Pues mi hijo Yo lo puse La verdad Sin preguntarle ¿Quieres? Pero yo sabía Que le iba a decir que sí Yo me lo aventé Y me lo puse así Vamos mi hijo Órale Perfecto Y dice Dice Héctor Órale Pues está padre Porque Pues es un niño Y pues Un niño Pues atrae a otro niño Que al final le cuentas El programa va a ir dirigido a eso Pero Ahora sí que lo más Lo más Lo más Así sorprendente O lo más Impactante para mí En ese momento Fue De que le digo Bueno Le digo Pues no sé Qué te parece el proyecto No, no Me parece bien Me parece excelente Me parece buena idea Y yo le dije Pero mira Mira Héctor Le digo Pues ya la verdad Soy nuevo completamente Para pararme En un sede de grabación Estar viendo la cámara fijamente Estar con el micrófono Y todo el rollo Le digo Pues sí Le digo Vamos a hacer una cosa Le digo En lo que En lo que yo me acoplo Si quieres puedo venir aquí contigo Apoyarte Estar viendo Estar aquí Y me dice No, no tengas miedo Mi sector Y yo así como Qué onda No, no tengas miedo Mi sector Aviéntate Vamos al aire el jueves Me dice Yo así como ¿Cómo? El jueves le digo El jueves Digo Estamos a la luna Digo Nada más va a ser martes Y miércoles Dos días Sí El jueves Avientate Vamos a ver Me dice Vamos a ver Cómo Qué pasa Esto es así Me dice En caliente Si esto va bien Pega Y si no Pues también Vamos al aire Y yo así como Que Sinceramente Así me dio Así como Que cosa Digo El jueves Ya tan pronto De volada Y me quedé pensando Digo Charros Digo Pero dije Bueno Es la oportunidad No puedo dejarla pasar No voy a decir No Yo dije Pues va Héctor El jueves Nos aventamos Y me dice Ok Lánzate a buscar A tu chavo Me dice Víselo Cámbialo Para hacer El intro Del programa Los comerciales La apresinación Y todo Y yo así como Y yo dije Órale Pues agarré Salí Agarré mi carro Derecho a mi casa Llegué Y le digo A mi hijo Le digo así Oye Kevin Me dice Qué pasó Vámonos A transmitir un programa Y se quedó así En serio Sí Vienes o no Le digo Sí Me dice En caliente Y entró corriendo A contarle Oye mamá Que mi papá Me haga un programa Y que no sé qué Y mi esposa Así cuando yo entré Y le platiqué Me quedo bien así Con cara como Qué estás haciendo Y le digo Pues no Y le expliqué Ah en serio Y mi esposa Se emocionó Y en ese mismo rato El jueves Perdón El lunes En chinga Regresamos Y pues ya Ya cambiados Y mi hijo Entró muy nervioso Al set Estaba el clima Lo que da Por las computadas Que tienen allí Y todo eso Pues necesitan mantener Bien frío Todo el área Y ya frío Y entramos en chinga Y ya pues de volada A la hora de las fotos Para anunciar el programa Y las fotos Las postes Que así Que allá Que acá Y todo así Como que yo Un poco nervioso Él también Pero al final de cuentas Salió bien Y ya salimos Ya tarde de ahí Ya muy contentos Muy emocionados Mi hijo Yo fascinado Increíble Pero pues vendría La prueba de fuego Entonces nos fuimos Ya el lunes Ya el martes Pudimos ver En la página oficial De TV Innova Multimedios Pues los banners Comerciales Todo lo que Lo que se lanzó Para el programa Y la verdad Así muy contentos Aún la verdad No me lo creía Digo a lo mejor Para muchos de ustedes Bueno Gente que me mira Y a lo mejor Hay gente hasta profesional Los otros no son profesionales Pero es un sentir mío Como persona Como ser humano Algo pequeño A lo mejor para muchos Pero pues Ahora si como dicen Ahora si Como dice el dicho allá La basura de unos Es el tesoro de otros Y quizás Lo que les cuento Quizás es algo Muy privado Muy personal Muy íntimo Pero se los cuento Porque se los quiero transmitir A lo mejor Como les digo Para alguno que me ve Dirá Este cuate Que le pasa Por poquito Se emociona La verdad Yo me emociono Quizás por poco Por mucho Pero pues es mi sentir Estoy muy contento Y entonces Así se dieron las cosas De que De que pues Este rollo Del nuevo proyecto Del programa de televisión Este ve digital Y que pasó Pues Llegamos a la casa Muy contentos Emocionados Y empezamos Empezar a compartir Algunos videos Hacer esto Y mi mente empezó A trabajar Que voy a hacer Que voy a decir Que esto Que lo otro Que aquello Y pues das Llegó el día Ayer jueves Ayer jueves La verdad Se dio la oportunidad Y quiero 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 que ustedes Vean Quiero que ustedes Vean Pues lo que se hizo Por ahí Les voy a dejar Un video Para que vean Todo esto De lo que se hizo Detrás de cámaras Para que igual Vean que rollo Lo que estuvimos haciendo Todos los videos Que estuvimos subiendo Relacionados A A este tema Y pues Para que ustedes Se den una idea Y la verdad Pues llegó ayer Como les digo Ahora si Que como les puedo decir Pues la prueba de fuego Y salimos Llegamos ayer Ya Muy puntuales Dos de la tarde Una hora de anticipación Llegando Checando todo Que estuviera bien Los intros Que estuvieran bien Los micrófonos Todo ahí pendientes El chico de producción Que está con ellos La verdad Muy amable Muy atento Y pues ya Llegó el momento Llegó a los minutos Y al aire Y al principio Así como que Un poco nerviosos Estamos transmitiendo El canal en vivo Y la gente Pues ya varios Estaban conectados Empezaban a mandar mensajes Saludos Y yo así como que Pero como fueron pasando Los minutos Nos fuimos relajando Nos fuimos Este Poniendo más cómodos Nos fuimos Este Poniendo más estables Y todo ese rollo ¿No? Y Pasaron los minutos Hubo aceptación De la gente Mucha gente Que sabía Nos apoyó Y la verdad Para mí En lo personal No soy experto Pero lo que pasó ayer Me voy satisfecho Estoy contento ¿No? Estoy contento Y la verdad Emocionado Mi hijo contento Y gracias Quiero 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 dar las gracias A este A Dios Más que nada Porque creo que Dios Es el que me pone en los caminos Siempre El que me pone en el lugar correcto ¿No? Gracias a mi familia También a mi esposa Mis hijos Que siempre me apoyan Siempre están pendientes ¿Sí? Y también Gracias Al equipo De TV Innova Multimedios A Héctor A los chicos de producción Que la verdad Pues Estuvieron pendientes Sobre todo Héctor Que dio la oportunidad Para Que yo pudiera Realizar Este proyecto ¿No? Este proyecto Que se dio De la noche a la mañana A lo mejor De un sueño Como les comenté al principio Y boom Se dio Y qué bueno Y qué bueno Y qué bueno Y la verdad Agradezco a todas las personas Que yo digo Hace el bien Y te lloverá el bien Salir a correr Salir a disfrutar Este día Se dan cuenta Atrás apenas Está saliendo el sol Es Respirar el aire Fresco de la mañana Es algo magnífico Que le agradezco a Dios Le doy gracias a Dios Por estar vivo hoy Por poder ver Este Este bonito Paisaje Que tenemos Aquí alrededor ¿No? Y les comento Pues ahí salimos Ayer del programa Y muy contentos Emocionados Satisfechos Bueno en mi caso Y creo que mi hijo También satisfecho Pensando que vamos a hacer El próximo programa Muy emocionado La familia contenta Y bla 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 Pero anoche Igual ya Héctor Me comenta El Héctor del canal Me dice Oyes hay un proyecto ¿No quieres participar Conmigo como conductor En otro En otro programa? Y así como que Me quedé así Órale estaría padre Pero pues Hay que checarlo Porque pues si sería una carga Más para mí En cuestión de la oral Y pues dije Bueno vamos a analizarlo Pero por ahí Como les comentaba Hace ratos Podría ser Podría ser Que ahí me vean En otra faceta De mí Ya no como Como persona Que le gustan los animales Ya no como persona Que hace ejercicio Ya no como persona De negocios No sé Otro rollo Por ahí No sé si se vaya a dar Por ahí nomás Le voy a dar una pista Soda Soda La palabra soda Por ahí se lo voy a dejar A lo mejor Si sea luego Les comente En realidad De que se tratan Y si no Pues tense pendientes Para que me sigan Y vean De que se tratan ¿No? Esperemos que se dé Esperemos que se dé Entonces la verdad Este Pues muy contento Muy contento Muy contento De todo lo que De todo lo que pasó Estos días Por el motivo Que no había subido videos Entonces Por ahí Les voy a dejar ahorita Chequen Chequen estos videos De todo lo que pasó Antes de Ahora si que De la transmisión en vivo Días antes Perdón Cuando fuimos al set A grabar Con mi hijo Los intros Y chequen por ahí Los vellitos que tenemos Cuando estamos ya al aire Y todo ese rollo Todo esto Vamos Los voy a subir ahorita Chequenlo Chequenlo Y ahorita regresamos A ver A ver que viene Déjate de la pared Déjate un poquito De la pared Para acá Ah Se ve la sombra Oye Y a distancia Que tan cerco Que tan lejos Es lo correcto Si me acerco más Obviamente soy Si me alejo más No sé Que es lo correcto A mitad del set Es como Bueno Realmente No están pegados Porque pasa Si yo me pego No Pasa lo de la sombra Ajá Por aquí Pero después Usted tiene que Como alto La iluminación O sea La cámara Normalmente Se abre más Perfecto Me parece bien Ya con el fondo De la selva Se debe ver Mira Ahí se Velo 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 Contamos con Necesario Para su mascota Es para hacer filtros Ahora También Andamos con Instalación de pisceras De dulce Llego Estar Oye Es que te iba a decir Y si de repente Hay algún cliente Que quiera que Que se le haga un comercial Se puede también ¿No? ¿Un comercial? Si se puede Si se puede Algo más Te iba a decir Algo más Te iba a decir Ah También voy Voy a hacer Este Como que regalos ¿Me entiendes? Igual para tener más gente Vamos a regalar Algunas cositas Por allá Más que nada Accesorios Porque tampoco Puedo regalar Ni mal Va de ron Entonces Más que nada Vamos a regalar Accesorios Y obviamente Pues uno de los patrones Va a ser La afrogería Y regalar algo Ahí Para ahí De hecho Yo había hablado Bueno No le comenté Esto que Le comenté A otra muchacha Que me iba a ver Al negocio De que Hay un programa En el 7 más Hace años No se sigue Allá De hecho Se llamaba Mujeres Porque era Las mujeres Entonces Se da cuenta Que ellas Están en su rollo Lo que van a tratar Y tenían una mesita Y el programa Empezaba Con el intro Mujeres Ya cuando Entraban al set Directo Aparecía un arreglo Floral Ese arreglo A ellos Se los donaba Por la publicidad Floriría Rosal Se da cuenta Que estaba El arreglo Bien bonito Ahí Aparecía La tarjeta Rosal Y dejaba La carta El arreglo Estaba ahí Todo el día Perdón Toda la transmisión Cuando ya acababa La transmisión Ese arreglo Se regalaban O antes que acabe Lo regalaban A la gente Y gracias a Floriría Rosal Por apoyarnos Con este arreglo No sé qué Ahorita suena lo da Y ese arreglo Se regala Yo lo quiero hacer Pero En el programa De En uno de los programas De Héctor Que si pueda dormir Que sea el arreglo Ahí Floral Y toda la plática Que sea el químite Al final Se regala A las personas Que tienen la transmisión Que estén activos Algo así se me ocurre Pues no sé Vamos a esperar a Héctor ¿No que venga? ¿Qué más? Yo creo que Se va a hacer A ese A ese también Tiene que salir Con los ojos cerrados Esa 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 ¿Algo referente a su programa o algo que vayan a hacer? ¿Que se vean en la imagen? ¿Por ejemplo, qué es? ¿Un programa de radio? ¿Una presentación? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿El programa en sí? ¿Qué va a tratar? Ajá, por ejemplo, si es un programa de radio. No. Se va a tratar sobre el opinión referente al cuidado de mascotas de general. Ah, igual. Voy a ver, voy a traer un camaleón. ¿A cómo tiene los camaleón? Dependiendo del precio. ¿Dónde estás, Kevin? Los invitamos a nuestro programa Erick Cuadrero, que es el de Taradén. El cuidado de nuestras mascotas. ¿Dónde, Kevin? Por inagotas multimedios. Todos los jueves a las 3 de la tarde. ¡Los esperamos! A ver, ¿cómo se ha ido haciendo los blocos? Yo creo que queríamos la regla. ¿Sí? ¿Otra vez, otra vez? ¿En la parte de dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué fue así? ¿A un charro? No. ¿Qué pasó? ¿Dónde, Kevin? ¿Qué? ¿A las 3 de la tarde? ¿Por qué? ¿Dónde estás, baby? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ah, sí, cierto! ¿Qué pasa en el que cuore? ¿Quieres una tijera o una tijera, no? ¡Tijeras! Yo le corto eso, eso que sale ahí a él no me gusta, se ve en la borra, tranquilo. ¡Los esperamos! Ahí está el video. Bueno, ¿ya sabes Kevin? Sí. Cuérdate, deja como viento como viste. ¿Ya? Ya. ¡Cállate! Ya lo habíamos practicado. ¿Qué pasa en el que cuore? Ya. Entonces... ¡Kevin, ¿dónde estás? ¿Qué pasa en el que cuore? Ah, hola, nos invitamos a nuestro programa Erick Cuore, que se tratará de... ¡El cuidado de nuestras mascotas! ¿Dónde, Kevin? Orinámate en multimedia, todos los que ven a las 3 de la tarde. ¡Los esperamos! Kevin, ¿dónde estás? ¿Qué pasa en el que cuore? ¿Qué pasa en el que cuore? Ah, hola, nos invitamos a nuestro programa Erick Cuore, que se tratará de... ¡El cuidado de nuestras mascotas! ¡El cuidado de nuestras mascotas! ¿Dónde, Kevin? Orinámate en multimedia, todos los que ven a las 3 de la tarde. ¡Los esperamos! ¿Por qué siempre oigo mi voz más rara? ¿Qué pasa en el que cuore? ¿Qué pasa en el que cuore? ¿Qué pasa en el que cuore? ¿Cómo está bien en el fondo? O sea, que diga... ¿Qué pasa en el fondo? No... Como un poco más de sonido de celular. ¿Qué desea? Ah, lo voy a evitar todavía. Lo voy a corregir todo bien. ¿Les quedó bien? Pues ahí está, ahí quedó bien. Está bien. Bueno, pues ahí está. Lo, 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 lo de, lo de... lo del sonido le voy a hacer como selva, como ruido, pero ya sabes. Como de grinchos y esas cosas. Vamos, Kevin. Qué chambo. Kevin, ¿dónde estás? Yo puedo hacer el que cuore. Ah, hola. Los invitamos a... ¿Qué pasó? Me había entrenado esto el rato y ya estaba listo y mira. Es de los nervios, mira. Es de los nervios, mira. Es de los nervios lo mismo que están haciendo. Pues bien, amigos, ya después de que, de que, de que checaron todo el rollo, ¿no? Por ahí detrás de cámaras de lo que estuvimos haciendo y todo el rollo, pues la verdad este, espero que, espero que les haya gustado, les haya gustado este video. Espero, espero en Dios que me sigan apoyando. Recuerden, suscríbanse a mi canal, compartan, dejen sus comentarios en la parte de abajo del video. Compartan, ayuden, apóyeme, apóyeme. La verdad, gracias, gracias. Siempre me han apoyado, pero más apoyo y necesitamos llegar a más gente. La verdad, muy contentos. Y pues ya vieron de qué se trata más o menos lo que estuve haciendo estos días. Eso fue lo que estuve haciendo, eso anduve allá. Y otra cosa, pues anduve chambiando igual. Ustedes saben que, pues, se acercan temporadas para mí en mi casa, en mis negocios de venta. Y, pues, tengo que aprovechar, ¿no? Tengo que aprovechar, ¿sí? Así que, amigos, pues ya saben qué rollo. Gracias. Estamos, estamos aquí a la orden. Estamos pendientes siempre de todo el rollo de lo que está pasando, ¿sí? A lo mejor si de repente ven que pasamos un par de semanas y no subo videos, es porque algo andaré haciendo, ¿no? La verdad, soy muy inquieto. Algo debo andar haciendo, algo debo estar haciendo. Y, pues, ya vieron, ya vieron lo que yo estaba haciendo. Entonces, amigos, que tengan un excelente día, ¿sí? Se despide de ustedes su amigo Eric Acuario. Suscríbanse al canal, compartan mis videos y saludos a todos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.